Mira mi niño aquí, mi niño de Cayosa, de Cayosa de segura aquí, viendo más petanca que nadie en el mundo. Saluda al canal Jaipetanca, grande, grande ahí. En agosto para allá otra vez a Cayosa, a Cayosa allí a grabar. Puede ser que nos miramos también en Guardamar, puede ser. En Guardamar estuve también en el campeonato de España, en Guardamar, y ahora grabé la semana pasada en Paterna. La otra anterior contra el cáncer en Cejín. Y ahora aquí me tiene, y al sábado quieren que vaya otro día, ya veremos si puedo. Estoy muy liado ya.